Siempre llega la noche y cuando venga la roda llena de bosque Se fundan en una zona tu alma y la tía Si a veces no eres un gran gran te bendiga Y a su frente a que mi estío perdona siempre detrás Vamos de campo, de cuando venga la roda llena de bosque Se fundan en una zona tu alma y la mía Se fundan en una zona tu alma y la mía Soñaron contigo Se fundan en una zona tu alma y la tía Se fundan en una zona tu alma y la tía Se fundan en una zona tu alma y la tía No habrá vida en una zona tu alma y la tía Así yo estoy feliz No habrá vida en una zona tu alma y la tía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!